Y con pollo sentimiento compa No te salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos, de mis brazos son cadenas Quiero andarte paso a paso, como gotas de agua fresca Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, cansado ya sin fuerza Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba Y así, así, así no más ¡Rico! No te salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos, que mis brazos son cadenas Quiero andarte paso a paso, como gotas de agua fresca Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, de mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba Y así nos vamos, siempre bailando al mismo de los perininos de la borra Y así nos vamos, siempre bailando al mismo de los perininos de la borra